Bienvenidos al segundo bloque de este resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. En este bloque vamos a tratar el doceavo juicio por delitos de lesa humanidad y nos vamos a poner en comunicación con María Esther Dauberne, ella es expresa política de San Rafael y bueno contarles que el lunes pasado el 24 de julio el Tribunal Oral Federal condenó al exteniente Ocampo a cadena perpetua por varios secuestros que realizaron entre marzo y noviembre de 1976 durante la última dictadura cívico-militar y bueno estamos en comunicación entonces con Esther para que nos cuentes Esther acerca de los delitos por los que fue condenado Ocampo y bueno que nos pongas ahí al tanto acerca de cómo fue el juicio el día lunes. Bueno, buenos días a todos y a todas y a todes. Por un lado muy contenta por lo que pasó el lunes que se le volvió a dar cadena perpetua a este genocida. Él ya había sido condenado en el año 17, no, en el año, perdón, en el año 21 por el delito de la desaparición de Félix Córdenes. Ahora fue condenado por la desaparición de José Pepe Verón y por 12 casos de tortura entre los cuales estaba mi marido. Detención, tortura, bueno, todos los sufrimientos. Mi marido estuvo ocho meses detenido en la departamental que le decimos nosotros, que es el Poder Judicial, en los calabozos. Y este hombre había logrado zafar un poco, se había desaparecido, lo volvieron a encontrar. Son tan cobardes que encima no quería presentarse a declarar. Y él se declara inocente, pero bueno, los fiscales, Daniel Rodríguez Infante y Pablo García Arena, que han trabajado la verdad que brillantes en esta presentación, han permitido que se les vuelva a dar la cadena perpetua, aunque es una pena que la sufran en sus casas, las cadenas perpetuas. Eso quería preguntarte. La querella ha solicitado que cumpla su condena en la cárcel común y no en prisión domiciliaria. ¿Cuál es la importancia de este pedido? Sí, ahora la querella queremos hacer una presentación para que todos los casos sean revisados. Porque ellos tienen cadena perpetua y tienen que estar en la cárcel. Son tan cobardes que no se animan a estar en la cárcel, no sé por qué. Porque a nosotros nos tuvieron sin causas, sin juicios, detenidos. Y ellos tienen juicios y tienen que estar detenidos, tienen que pagar su condena en cárcel común, como está establecido. Pero como son cobardes, por eso actuaron en las noches torturando y desapareciendo personas, ahora no se quieren hacer cargo y tienen miedo y quieren estar calentitos en sus casas. Creo que corresponde que este hombre, que está en buenas condiciones, porque se lo ve muy bien, igual que a los otros que han sido anteriormente ya condenados, como el teniente Guevara, como Mercado, un comisario, como Trentini, que encima el Trentini, por ejemplo, es un caso simbólico en San Rafael, porque participó después en la muerte de Sebastián Bordón, un caso muy emblemático, un estudiante de Buenos Aires, que vino a pasear acá con sus compañeros y fue desaparecido, y estuvo Trentini a cargo, un genocida, y ellos están en sus casas calentitos. Yo estoy muy contenta porque este caso nosotros lo tuvimos que ver por Zoom, fue un caso que se dictó acá en San Rafael, no se hizo acá en San Rafael, y no se dictó la sentencia en San Rafael, pero pudimos lograr llegar a ver la sentencia, viajamos varios compañeros, y bueno, estamos contentos con eso porque se suman otros tantos casos de los represores que, bueno, que están siendo condenados, es una de las tantos que tienen dos, tres condenas, pero desgraciadamente las pasan en sus casas. Así que por ese lado no nos gusta, pero bueno, es lo que ha establecido. Ojalá que entonces en próximas apelaciones también hay Gila que de ella logre que cumplan la cárcel común. Y bueno, por otro lado, queremos charlar con vos, Esther, acerca de, en este año de elecciones, en realidad que hay varios discursos de mano dura, de, digamos, proclives a la represión. ¿Cuál es la importancia de que en este contexto se continúen desarrollando los juicios por delitos de lesa humanidad? Bueno, esperemos que los juicios se sigan desarrollando. Ya prácticamente no están terminados, pero sí hay muchos, todavía muchos casos, y más que haya una condena social en muchos casos también, porque no son solamente los casos de los genocidas, sino por ejemplo en el caso nuestro tenemos los jueces acá en San Rafael, donde nosotros estábamos entre los tribunales detenidos, en los calabozos, y esa gente nunca ha tenido ni una condena social, que eso también lo pedimos. Creo que la mano dura que están pidiendo, sobre todo algunos que han actuado, como el caso de Patricia Bullrich dentro de Montoneros, y ahora quiere la mano dura, debe ser porque ella ha actuado en esa época con mano dura, porque nosotros acá en San Rafael no tuvimos ninguno de los detenidos, ni ninguno de los desaparecidos, armas, ni bombas, ni nada. Acá no ha actuado nada de fuerzas especiales, ni nada, como quieren hacer aparecer, ni siquiera piquetes, como hay ahora. Esa gente que habla de mano dura es porque se ve que nunca la ha pasado mal, nunca ha tenido hambre, nunca han tenido necesidades, y cuando sale la gente a reclamar, no le podés poner mano dura. Tenés que hacerle caso, tenés que escucharlos, y tenés que saber por lo que están pasando. Así que me duele mucho que sigan pensando que el pueblo que necesita tiene que ser golpeado encima, que tiene que ser castigado, que tiene que, bueno, que ser más hambriado. Así que espero que la gente piense, que recuerde todo lo que nos pasó, que recuerde que no solamente hay desaparecidos, bueno, que hubo detenidos y torturados, sino que también hubo un robo a los jubilados en el 2001, a los empleados públicos en general, que hubo un corralito que dejó a la gente sin dinero, que hubo muertes, que hubo bombardeos acá en el 55, o sea que, no sé, no estamos preparados, la gente normal, común, que trabaja, que piensa, y que quiere un bienestar para su familia, no estamos preparados para que encima nos golpeen, como piensan algunos, como en el caso de Bullrich, de Milley y de todos esos, y que piensan encima en volver a robarse el dinero del pueblo y el trabajo de la gente que necesita. A la gente hay que dar, porque para eso van a gobernar, tienen que gobernar para todos, no solamente para los que ellos quieren, que es para los que nos sacan el dinero a los que trabajamos, digamos. Yo creo que van a seguir los juicios, tienen que seguir porque siguieron en el otro gobierno, aunque fueron lentos, pero no pueden borrarnos de un mapa ni de un plumazo todo lo que se consiguió estos 40 años de lujo. Leíamos un tuit de Viviana Beigel, en el que anuncia que se va a desarrollar un nuevo juicio que involucra más de 300 casos, así que esperemos allí que se avance con eso. Bueno, y por otro lado, Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la identidad del nieto número 133. Contanos un poco acerca de esto y bueno, y desde lo personal también, ¿qué es lo que sentís y cuál es la experiencia que has tenido vos? Mucha emoción siento cada vez que aparece un nieto, mucha, mucha emoción. Yo fui detenida, vinieron a buscar a mi marido, no estaba, y me llevaron a mí detenida con mi hijo de un año y cuatro meses en la mano. Y me terminaba de enterar que estaba embarazada de mi hija, que ahora va a cumplir 47 años. Y me llevaron detenida y no les importó, no les importó que no tuviéramos baños, que no nos dieran de comer, que nos torturaran. Cada vez que aparece un hijo, un nieto, yo pienso qué le hubiera pasado a mis hijos si a mí me hubiera pasado algo. O sea, bueno, mi hija estaba en mi vientre y mi hijo lo tuvo que después ir a retirar a mi hermano, le permitieron, gracias a Dios. Pero cada vez que aparece un nieto, siento como que aparece qué habrán sentido esas madres cuando les arrancaron los hijos de sus vientres, cuando los repartieron como a perritos. O sea que lo siento un poco mis hijos o mis nietos ya a esta altura, pero eso es para que nos demos cuenta lo que pasó, que pasó esto, porque muchos lo niegan. Pero son los 30.000 desaparecidos más los nietos desaparecidos que tenemos que seguir buscando porque cada uno de esos casos hay un padre y una madre, una madre que lo parió y que lo necesita reponer a la vida de la familia. Así que es una alegría hoy que haya aparecido otro nieto. Otro nieto es otro hijo de una mujer que lo tuvo en su vientre y que sus abuelas están reclamando y su familiar. Así que por ese lado estoy contenta y esperando que sigan los juicios. Nosotros tenemos acá el caso del cura Reverberi, un cura que presenciaba las torturas, que presenció las desapariciones y que se fugó a Italia y no volvió más en el año 2011 cuando se terminó el primer juicio y ahora están por traerlo para enjuiciarlo. Así que esperemos que sea juzgado y que un hombre que tendría que representar a la paz, a la protección, participó en las torturas y en las desapariciones de acá de los compañeros. Así que bueno, siempre en lucha, siempre esperando que avancemos con los juicios, que cada uno de los culpables pague, que cada uno de los culpables esté donde tiene que estar en la cárcel. Y acá con los años uno se va, ya no podemos trabajar tanto, pero siguen los chicos, mis hijos y los hijos de los detenidos y de los torturados y de los desaparecidos, siguen buscando los cuerpos de los compañeros sobre todo. Acá hubo 16 desapariciones, 17, contamos una chica que se fue a Córdoba y la desaparecieron y bien llegó. Y bueno, seguimos buscando su cuerpo, queremos que aparezcan. Alguien, alguno de esos cobardes que está detenido, que está en su casa, tiene que saber dónde están. O sea, saben ellos dónde están. Pero se ve que tienen un pacto de silencio, pero que ellos recuerden que ellos también tienen familia y que si a ellos les pasara eso, les gustaría que sus familias supieran dónde están los cuerpos para ir aunque sea a terminar ese duelo que uno siente cuando desaparece un familiar. Saber dónde está. Así uno lo creeme y sabe dónde están las cenizas. Acá no sabemos dónde estamos. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación, Esther. Nos alegramos por esta nueva condena y bueno, estaremos ahí al tanto de los nuevos juicios. Le mandamos un buen abrazo y bueno, nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos en comunicación con María Esther Dauberne. Ella fue expresa, es expresa política durante la última dictadura cívico, militar y eclesial. Y bueno, como nos contaba allí, las últimas novedades del último juicio llevado a cabo en esta semana por delitos de lesa humanidad. Vamos a un corte y enseguida seguimos con más Resumen Giramundo. ¡Gracias!